Continuando con la explicación de los chicos de semate del noveno grado que me asisten, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.1 función y igual a x al cuadrado más c cuando c es mayor que c. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que si a es cualquier número real excepto cero o sea positivo o negativo y c es un número positivo mayor que cero, entonces la gráfica de y igual a x al cuadrado más c es un desplazamiento vertical de c unidades hacia arriba. ¿De la gráfica de quién? De la gráfica de y igual a x al cuadrado. El eje de simetría de y igual a x al cuadrado más c es el eje y y su vértice es 0,c. Y para poder explicar esto pues vamos a desarrollar el siguiente problema que dice así. Grafica la siguiente función y escribe cuál es el vértice y tenemos lo que es la función y igual menos 2x al cuadrado más 2. Lo que vamos a hacer primero es graficar lo que es esta expresión o sea y es igual menos 2x al cuadrado y en la gráfica vamos a explicar con más 2 para obtener la gráfica que quieren que grafiquemos la literal c que sería toda esta expresión. ¿Qué te parece? Ahora venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sustituir por x cada uno de estos valores. Yo he trabajado desde menos 2 hasta el 2. Puede venir alguien a trabajar de menos 3 hasta 3, de menos 4 hasta el 4. Ahí es criterio de cada quien. Ahora decimos lo siguiente. ¿Cuándo x valga menos 2? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Es 4 y 4 por menos 2. Ese va a ser igual a menos 8. Ahí lo tenemos. El siguiente cuando x valga menos 1 ¿verdad? Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por menos 2 es menos 2. El siguiente cuando x valga 0, 0 al cuadrado es 0 y 0 por menos 2 es 0. El siguiente cuando x valga 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 por menos 2 es menos 2. Y el siguiente cuando x valga 2, 2 al cuadrado es 4 y 4 por menos 2 es menos 8. Ahora nos vamos a echar el siguiente piquete. Como decía mi abuelito por ahí, vamos a graficar y lo primero que vamos a hacer es trazar el eje y que sería el eje vertical y posteriormente vamos a trazar lo que es el eje x que sería el horizontal. ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos. Ahora, y los chicos se estarán preguntando ¿y por qué el eje no lo pone en el centro, profe? Ah, ¿por qué razón? Porque como me fijo de que esta expresión es que el término de x al cuadrado es que es negativo, eso me está indicando que la parábola, bueno, es parábola porque x está elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Verdad? Y este menos me está indicando que va a ser abierta hacia abajo, por esa razón lo estoy haciendo así para que me quede más espacio aquí abajo. ¿Qué te parece? Ahora, venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete. El primer punto que vamos a graficar es cuando x valga a menos 2, que sería aquí, menos 1, menos 2 y x valga a menos 8, hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y nos ubicamos aquí. ¿Qué te parece? El siguiente, cuando x valga a menos 1, que sería aquí y x valga a menos 2, hacia abajo, menos 1, menos 2, aquí. El siguiente, cuando x valga a 0 y x valga a 0, que sería aquí. El siguiente, cuando x valga a 1 y x valga a menos 2, hacia abajo, menos 1, menos 2, y nos ubicamos aquí. El siguiente, cuando x valga a 2 y x valga a menos 8, hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y, como pueden ver, pues, la parábola nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos de esta forma. Y esa parábola sería aquí, la de la expresión, lleva a ser igual a menos 2x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué me está indicando lo que es este más 2? Me está indicando que esta parábola, o esta gráfica, como ustedes quieran llamarle, la vamos a desplazar verticalmente hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Dos unidades. ¿Y por qué hacia arriba? Porque, como es positiva, por esa razón, ¿verdad? Lo vamos a desplazar. ¿Cuántas unidades hacia arriba verticalmente? Dos unidades, ¿verdad? ¿Cómo prácticamente estaríamos hablando de que, en este caso, sería que c es mayor que cero, lo que tenemos aquí en el tema? Entonces, decimos, como este fue el primer punto que graficamos, decimos dos unidades hacia arriba, uno, dos, y lo ubicamos aquí. El siguiente, que fue este, dos unidades hacia arriba, uno, dos, lo ubicamos aquí. El siguiente, que fue este, dos unidades hacia arriba, uno, dos, lo ubicamos aquí. El siguiente, que fue este, dos unidades hacia arriba, uno, dos, lo ubicamos aquí. Y el siguiente, dos unidades hacia arriba, que fue este que graficamos. Dos unidades hacia arriba, decimos uno, dos. Y lo ubicamos aquí. Y la gráfica nos va a quedar ya desplazada verticalmente hacia arriba de esta forma. Ahí lo tenemos. Y luego nos echamos el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, esa gráfica sería, ¿quién? Sería la que nos está dando en el problema, que quieren que grafiquemos la siguiente función, que sería, lleva a ser igual a menos dos X al cuadrado más dos. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y qué más nos dice ahí en el problema? Y dice de que escribe cuál es el vértice de esa gráfica que nosotros desplazamos verticalmente hacia arriba. Ah, el vértice sería este, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese vértice, me asiste? Vértice. Ese sería, veamos, hay que colocar lo que es el par ordenado. No hay que perder de vista que la primera componente es X y la segunda componente es Y. ¿En X cuál sería? Aquí lo tenemos. En X sería, sería cero. Y en Y sería, ¿cuánto? Aquí tenemos uno, dos. Entonces, en Y sería dos. Por esa razón, el vértice es cero coma dos. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.